Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, yo estoy aquí, vaya, súper súper motivada porque acabo de recibir, bueno, pues unos productitos que me han llegado de la página Yearbest, que ahora os comento todo cómo fue y todo y todo, es una colaboración, ¿vale? Ellos me han mandado estos productos gratis y yo estoy alucinando porque ahora os cuento todo como digo. Bueno, primero, primero quiero deciros que el look que llevo está grabado, es un maquillaje recreado porque subí una foto a Instagram y os gustó mucho y me dijisteis que a ver si lo podía hacer, pues está hecho, ¿vale? Esta no sé si estará, como siempre digo, antes o después de este vídeo, no sé si estará subido ya, si lo subiré después, pero que el look está grabado. Y por si me preguntáis, el labial es de los de abón mate, de los que vienen en barra que son mate, el tono red supreme, ¿vale? Se escribe. Y deciros que me encanta, ay que se me va la voz, es un tono muy chulo y en las uñas también os diré abajo lo que llevo en la caja de info, ¿vale? Todo estará por la caja de info, ¿vale? Por si me preguntáis. Bueno, vamos al lío. La página Gearbest es una página china, en plan como AliExpress y todo esto, seguro que muchos la conocéis. Y ya sabéis que yo para pedir fuera, pues como que nunca me fío, la verdad, siempre os lo digo. Y vosotras, pues me decís con mucha razón, pero bueno, prueba que es muy raro que las cosas no lleguen, que normalmente llegan y si no, pues reclamas y tal. Pero que muchos me habéis dicho que vaya, muy poca mala experiencia habéis tenido, que normalmente las cosas os llegan. Que es verdad que son páginas que como son, bueno, pues las cosas vienen de lejos, tardan un poquito. No es ni mucho menos como si pide aquí a páginas españolas, pero que acaba llegando y que merece mucho la pena, porque la espera merece la pena al ser las cositas tan baratas, tal y cual. Y yo como que no me terminaba de fiar. Bueno, pues hará cosa, es que esto ni lo comenté por aquí porque fue una colaboración que no le hice caso. Y después al tiempo como que me arrepentí, dije yo, oye, vamos a probar. Bueno, os comento, me mandaron un correo de la página hasta que os digo Gearbest. Os dejaré aquí abajo en la caja de info la página, la sección belleza, porque es la que nos importa a nosotras, ¿no? La de... y a nosotros. La de belleza y maquillaje. A todos los que estáis viendo este vídeo es porque os interesa esa parte, ¿no? La parte de los móviles. Venden de todo, de todas estas cosas que venden en estas páginas, ¿no? Un poco de todo. Pero a mí me escribieron hace ya, como digo, pues cinco o seis meses. Me dijeron que sí quería colaborar con ellos, tal y cual. Y como no me fiaba, pues yo simplemente pasé de ese correo, ¿no? Vale. Y ahora cosa de un par de meses, mes y medio, dos meses, pues dije yo, tenía todavía ahí el correo, ¿no? La bandeja de entrada. Y digo yo, oye, les voy a contestar, más vale tarde que nunca, a ver qué me dicen. O sea, en qué consiste la colaboración y tal y cual. Y me respondieron súper amable. Me dijeron que yo tenía 50 dólares para yo gastar en lo que quisiera, porque así si yo elegía los productos, pues iba a estar más motivada con los productos y más contentas porque son elegidos por mí. Es decir, es como si yo hubiera hecho una compra. Estos productos son los que yo hubiera elegido si yo lo hubiera pagado, lo único que yo no los he pagado. Ellos me lo han dado para que yo hiciera el vídeo. Sabéis que independientemente de que yo hubiera pagado las cosas o no, el vídeo lo hubiera hecho, porque yo todas las cosas me las compro y hago vídeo. Porque para eso tengo el canal, para enseñar las cositas que me compro y compartir. Lo bueno es que yo, esta vez, como ha sido una colaboración, no lo he pagado, pero yo he elegido las cosas como si yo lo hubiera comprado, ¿vale? Estas cosas las he elegido yo, ¿vale? Entonces, bueno, eso, me dijeron que tenía 50 dólares de presupuesto de la parte del apartado belleza y maquillaje, porque saben que mi canal, Cris Belleza, pues va de belleza. Y eso, y que yo les mandara los enlaces, o sea, en respuesta del correo, ahí les mandaron los enlaces en el mismo correo de las cositas que yo quería. Bueno, empecé a bichear y es que hay un montón de cosas. A ver si puedo, de todas formas, esa parte de belleza y tal, lo voy a dejar en el enlace aquí abajo. Pero si pudiera, os dejo también el enlace de cada cosa de la que yo pedí, ¿vale? Para que vayáis directamente. Yo creo que siguen estando todas estas cosas, ¿vale? Entonces las dejaré aquí abajo. Tenía 50 dólares de presupuesto y de verdad es que tenían bastantes cositas. Tenían la marca Focalure, que ya sabéis que es una marca china que se ha hecho muy famosa, porque tiene unas paletas muy chulas. Bueno, unas paletas de sombras, labiales, tiene todo. Es una marca, ¿vale? Completa de maquillaje. Y se ha hecho muy famosa. Tenían clones de MAC, un montón de brochas chulísimas, preciosas. Total, que yo no sabía lo que elegiría. Al final, cogí aquí y allí porque me llamaron mucho la atención unas cosas en concreto. Y bueno, y empiezo ya, ¿vale? Vale, voy a empezar. Espera que me he dejado la paletita un poquito atrás, por aquí, ¿vale? Bueno, empiezo hablando porque, a ver, por la marca Focalure, que es esta marca de aquí, me pedí este iluminador, que ha sido muy gracioso porque es pequeñito, es pequeñito, es muy graciosillo así para transportar y tal, está muy bien. Bueno, y para uso diario, por supuesto. Es este tono, el tono Monster, H01, por aquí. Y me ha llamado la atención porque en la web, como siempre pasa por internet, pues no se percibe exactamente bien los colores. Había 5 o 6 tonos. Yo al final me pedí este, que parece un tono, a simple vista parece como doradito, bajito, así un tono como achampanado, ¿no? Digamos, con un punto rosado, pero es que es tornasolado. Esto estaba tirado de precio, este iluminador creo que eran un par de euros o una cosa así. Mirad que es chulísimo. Es como semi-transparente, pero tiene ahí un tornasol que es chulísimo. Estoy deseando probar todas estas cosas. Lo pongo por ahí para que lo veáis. Es muy sutil, ¿eh? Es que ya sabéis que yo últimamente me cojo los iluminadores tipo así, los que son más bien como que se mimetizan con la piel. Que se ve la luz cuando le da el reflejo, digamos, de la luz. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo ahí. Este aquí es un iluminador muy, muy chulo. Ya lo veréis en acción. Es que no me lo voy a poner ahora porque ya voy bastante iluminada. Pero es sutil, pero se nota. ¿Sabéis? Me gusta muchísimo. Viene así. Esta de aquí, pues muy bien. Y de precio estaba estupendo, la verdad. Y me ha gustado mucho el packaging. Me parece un packaging muy serio, muy... Que tú lo ves. Yo digo que esto me ha costado 12 euros y la gente se lo cree, ¿sabéis? Porque está el packaging currado, la verdad. Está muy gracioso. Así que me ha gustado, me ha gustado. Y me da que es un iluminador para diario que me va a gustar muchísimo. Porque se nota, pero no es hipercantoso. Entonces, muy bien. ¿Vale? El iluminador. Pasa, pasa la prueba. Todo esto, ahora os hago el haul. Algunos swatches así sobre la marcha. Pero las cosas ya sabéis que se ven mejor probándolas. Ya haremos vídeos, looks y os enseñaré todo. ¿Vale? Bueno, después es que no sé qué enseñaros primero porque es que... Bueno. Después me pedí este set de labiales que vienen en esta cajita de aquí. Son los Pop Fill Waterproof Lip Gloss. Son los Waterproof Lip Gloss. Vienen seis. Aquí dentro vienen seis labiales. Os dejo por aquí por si lo queréis parar y ver bien lo que lleva, los ingredientes y todo. ¡Ay! Bueno. Ya os digo, el iluminador. Dos, un par de euros, tres como mucho, una cosa así. Y después este set de labiales que os estoy diciendo que mirad el packaging que tiene. Es que me encantó. Yo esto me lo tenía que pedir. Mirad. Mirad qué pinta labios. Son botellas de vino. Yo es que me quedé todo loca cuando vi esto. Yo dije, esto lo quiero yo. Aquí pone Waterproof Lip Gloss. Y son como eso, como unas tintas labiales o unos labiales mate. Y cada uno de un color. Vienen seis. Desde los más rojizos, los más rosados. Bueno, ¿qué os parece si vamos haciendo algunos swatches? Porque a la vez los voy a ver yo con vosotras. ¿Vale? Ya os actualizaré opiniones en looks, que os comenté cómo va y tal. Pero tiene toda una pinta buenísima. ¿Vale? Vamos a empezar por este rosita más pálido, que es el LW4. Vienen así. Y eso, tiene toda la pinta de ser pues labiales de estos mates. Que son barras mates. De estas que ahora se pecan al labio y dura ya un montón. Tenemos este rosa por ahí, que es chulísimo, es súper veraniego. Tenemos este rojo, que es el LW6. Este tiene pinta de ser un rojo. Sí, efectivamente. ¡Uy, qué chulo, por favor! Huele igual, o sea, a nada. Esto tiene una pinta de fijarse ahí en los labios. Mirad qué rojo tan chulo. Vamos a por este morado, que es el LW2. Estoy flipando, ¿vale? Estoy aquí probando las cosas con vosotras y estoy flipando. Además viene súper bien. Vienen así como en formato tipo gloss. Con el aplicador ligeramente doblado. Vaya, me parece esto súper profesional. ¡Uy, este que es chulo! Estos tonos que a mí me encantan. Tengo debilidad por estos morados. Que son tonos que a priori parecen como más otoñales. Pero sin embargo, yo son los que más uso le doy en verano. Porque me pongo tan morena que como utilice nudes, rositas... Ahora mismo no estoy morena, pero vaya, me refiero cuando esté morenita. Si utilizo tonos muy marrones, muy pálidos, muy nudes, muy rosas. Me veo como muy... Y yo necesito darle... Ya se está secando en mate, ¿vale? Los demás. A ver si lo apreciáis. Se están secando en mate. Y yo estos tonos así morenitos y un poquito de máscara de pestañas es que le devuelve la vida al rostro, la verdad. Tenemos este otro rosita que es un poquito más intenso que el primero que os he enseñado. Que es el LW1. Ah, pues también como un rojo. Es un rojo, pero no sangre como el que os he enseñado antes. Más bien como un rojo rosa. También para el verano ideal. Ahí está. Después tenemos otro morado más intenso que es el LW5. Claro, es que estos van por orden, pero yo los estoy enseñando desordenados. Que es como el morado que os he enseñado antes, pero un peldañito más oscuro. Uy, qué chulo, por favor. Me encanta. Ahí está, ¿vale? Y el último es un rojo más anaranjado que es el LW3. Efectivamente, es un rojo naranja. Sí, es un naranja. Un naranja potente. Y vaya, tiene una pinta también de que solos, mezclados, también se van a poder utilizar muy bien. Y ya los primeros que he utilizado ya están secos. ¿Veis? Ya están ahí como secos, secos. Sí, a este le queda un poquito por secar, pero ahora hacemos así para que veáis que esto no se mueve. Tiene pinta de no moverse, la verdad. Vale, pues esto de aquí ya lo probaremos, pero en la mano, por la experiencia ya que tengo con labiales mate y tal, yo os digo yo que tienen pinta. Tienen pinta, de verdad. Bueno, voy apartando las cosillas para que no las dejo por aquí, para que no nos moleste. ¿Cuánto llevo de vídeo? 11 minutos. Bueno, 11 minutos y medio. Vale, seguimos con, con, con... Oye, que no sé qué dejaros para el final. Ah, por este set de aquí que vino, mirad, eh, por favor. Un set de brochas. ¿Cuántas brochas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está muy bien porque es un clon como los de Zoeva, venía ahí todo en su neceser. Aquí las brochas. Espera, la cremallera. Aquí venían todas las brochitas. Y mirad, decidme que esto no es igual que los de Zoeva. Vaya, flipándome que ve. Yo os digo que estoy un poco alucinando, la estoy abriendo ahora mismo con vosotros, ¿vale? Tenemos esta grandota de aquí. No pone nada aquí, ¿vale? No pone Zoeva ni nada. No son fakes. Son como muy similares. Había de muchos tipos, de estas tipos, sirenas, unicornios, había varias. Pero a mí estas me parecieron como elegantes, que me simulaban mucho las de Zoeva. Se parecían un montón. El pelo es súper suave. Las tendré que lavar, pero ya os digo yo que a priori esto tiene una buenísima pinta porque ni se salen los pelos ni nada. Es súper suave. Es muy, muy suave. Pues esta es la gordota como de polvo. Esta de aquí. La siguiente que viene así también gordota es esta de aquí. Que esta podría servir para colorete, para base de maquillaje. ¿Por qué no? Porque es sintética también. Tienen un tamaño bastante bueno las brochas. Así, como son sintéticas, son como muy multiusos. Lo mismo para cosas en crema que en polvo, ¿sabéis? Ya le iremos dando uso. Esta de aquí es que esto, si no me equivoco, hay un set de Zoeva que es igual. Después tenemos esta de aquí blanquita biselada. Pues esta es genial para el contorno, para el iluminador y el colorete. También es estupenda. Incluso para sellar esta zona. Yo la brocha no voy cambiando mucho el uso. Deciros que es muy, muy, muy suave. Muy blanquita. Me da pena utilizarla. Pero la utilizaremos de verdad. Muy suave. Muy suave. Y esto no suelta pelo ni nada, ¿eh? Que tiene una pinta buenísima. Pasamos por esta de aquí. Que esta es el Zoeva. Se hizo muy famosa junto con esta. Son como iguales, pero una más pequeña que otra. Tenemos esta y esta. Y estas son muy famosillas. Sobre todo estas más grandecillas para el tema corrector. Porque dice que abarcan muy bien estas zonas. Y al ser sintética, como digo, pues tiene muy buena pinta. Esta de aquí. Y esta es como igual, pero más pequeñita. Esta ya nos serviría mucho más para difuminar, para aplicar un color base por todo el párpado. También para el corrector, ¿por qué no? Un poquito para todo, ¿vale? Y después tenemos más las de temas sombras y tal. Que tenemos esta de aquí. Que lo mismo te sirve para aplicar, que para difuminar. Esta de aquí. También blanquita. Esta me gusta mucho porque con esta misma brocha te puede hacer un look completo. Un tono base por todo el párpado. Uno en el párpado móvil, otro en la cuenca. Y todo con esta brocha porque tiene un tamaño y una forma que te permite aplicar y difuminar a la vez. Después tenemos esta, que yo tenía muchísimas ganas. De una tipo lápiz así, pero de verdad. Porque yo tengo tipo lápiz o tipo boli, que también se le dice. Pero más chatita. Y esta es en punta. En punta a punta. Y esta viene estupendo para difuminar alrededor de las pestañas inferiores una sombra. Para hacer una V, pero bien bien marcadita. Para iluminar levemente aquí, o sea, muy concretamente el arco de las cejas, el lacrimal. Estas vienen estupendo. También viene otra. Y por último, la típica sintética biselada. Que está también muy multiuso porque lo mismo te sirve para el headliner que para las cejas. Bueno, un poquito para todo. Ahí. ¿Veis? Esta de aquí biselada y sintética. Tiene muy buena pinta porque no es ni muy dura ni muy blanda, la verdad. Así que todo esto es que ya lo veréis, ya lo veréis. En uso. Y como digo, el set de brocha estaba por los 18 euros, una cosa así. Mirad, ¿vale? Ya se han secado todos. Ya no brillan. Mirad. Que yo no miento, ¿eh? Que estas son cosas que yo me hubiera comprado. O sea, si esto hubiera estado en una página de aquí, español y tal, me hubiera faltado tiempo. Y al final menos mal que me dieron la opción. Porque es que mirad esto, ¿eh? Es que no se van. Y después me pedí un pack de 12 labiales. Ahora lo enseño uno por uno. Vamos a hacer swatches. Son todos clones de MAC. Sí, sí, sí. No solo la caja. No solo el packaging. Mirad que pone aquí lo del back to MAC y todo. Yo me quedo flipada. No solo la caja y el packaging que son totalmente idénticos. Sino que cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, este es el Diva. Cada uno tiene su nombre en la caja. Cada uno tiene su nombre en el labial. Que son iguales. Le falta MAC. Pero vaya que el packaging es el mismo. Y otro detalle muy importante. Yo es que tengo labiales de MAC, ¿vale? Huelen exactamente igual que los de MAC. A vainilla. Ese olor tan característico de los de MAC. Bueno, ya os digo. Esto fue un set completo también que me ha venido en una cajita. Blanca a todos. Y lo más guay. Porque ponían de larga duración, tal y cual. Y es que todos son mates. O sea, estos son como 12 labiales que clonan a los de MAC que también son mates. Son todos mates. ¿Veis ahí? Entonces me encantan. Porque es la textura que a mí más me gusta. Incluso aunque sean barras me gustan mates. Como este que llevo, ¿veis? Y al ser en barras siempre son más cómodos. Bueno, pues vamos a empezar por este que es el Diva. El famoso Diva de MAC. Que es verdad que este, por ejemplo, es de los que yo digo que no es exactamente igual. Pero, a ver, yo no lo pedí porque fueran exactamente el clon de los de MAC. Exactamente el color. Sino porque me hizo mucha gracia la estética que tienen. Que son iguales. Y me hizo mucha gracia, pues eso, el packaging. Con sus cajitas. No sé, es que me han encantado. Este, es que eso es lo que iba a decir. Independientemente de que fueran clones o no. Es que a mí las barras de labios todas me gustan. Y si son mates, pues más. Entonces yo sé que el Diva de MAC es más oscuro. Pero es que a mí este, si me apuras, me gusta más. Porque yo clones del Diva ya tengo de Wet n' Wild y tal. Y este es que me parece un tono precioso, precioso. ¿Dónde lo voy haciendo para que se vea bien? De aquí hacia abajo, ¿vale? Pues voy a haceros swatches. Voy a bajar la barra por si acaso. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Ya os digo, este no es exactamente igual que el Diva. El Diva es bastante más oscuro. Pero me da igual porque me encanta el color. ¡Ay, madre mía! Esto huele a vainilla súper bien. Diva. Siguiente. Este por aquí. Los cojo así al azar, ¿vale? El Ruby Boo. Este tampoco es de los que están mejor clonados. Voy a coger todos seguidos los que no están muy bien clonados. Pero vaya que igualmente es un tono muy chulo. El Ruby Boo es un labial súper famoso. Y yo creo que este es más bien como rojo-rosa. Y el Ruby Boo es más rojo. El de verdad, o sea, el de MAC. Pero es que me da igual porque me encanta. Es que me encanta, vaya. Es que me da igual que sea como el de MAC o no. Es que es chulísimo. Es que es un color que a mí me encanta. Este Dico supuestamente era el Ruby Boo. ¿Vale? Lady Danger. Este sí lo tengo yo de verdad. El Lady Danger. Aquí lo pone, ¿vale? Mate Lady Danger. Y este sí está bastante bien clonado porque el Lady Danger, ya sabéis que es un naranja. Muy fuerte. Y no sé cómo se está viendo ahí, pero es que este es igual, vaya. Un naranja. Este de aquí, chulísimo. Me encanta. Un naranja súper encendido. Es chulísimo, la verdad. Muy chulo, muy chulo. El Flat Out Fabulous. El Flat Out Fabulous es súper famoso también, de MAC. Este de aquí. Es que me da igual que sean iguales o no. Creo que este lo han clavado. Pero independientemente que sí o no, es que son tonos que me gustan todos muchísimo. Pero mucho, mucho, mucho. A ver, os hago ahí el swatch. Me encanta. Me gusta mucho. Lo he dicho ya que me gusta mucho. Qué fuerte. Yo lo flipo, vaya. Este es el Candy Jam Jam, que de este tengo yo un clon de Mercadona de hace tiempo. Creo que este lo han hecho más bajito, el tono. Pero mejor es que, mirad, yo tengo ya muchos clones de MAC de otras marcas. Y algunos que no sean exactamente igual, me viene mejor porque así tengo más variedad. Este es el Candy Jam Jam. Veis, el Candy Jam Jam ya es mucho más encendido, de verdad. Este es como más bajito, pero mejor. La verdad, a este le voy a dar más uso. Así que... Ay, qué chulo, por favor. Me encanta. Me gusta muchísimo. Este es el Please Me. Este es el tono Please Me. Este es un rosita. Sí, este es un rosita. El de MAC también es un rosita. Como muy bebé, así muy graciosillo. Para diario, pues oye. Aquí está. Este sí lo he hecho. Este está, vaya. Este es el Ciber. El Ciber. Que este es un tono... Os dejaré también en la caja de info. Bien escrito todo por el orden que lo estoy enseñando, ¿vale? El Ciber es un tono... Sí, exactamente. Es un tono súper morado, intenso, borgoña. O sea, decidme que este labial no es bonito, por favor. Es precioso. Pero precioso, precioso. Me encanta. Solo puedo decir que me encanta. Con el Relentishly Red. Este es de mis favoritos de MAC. Yo lo tengo también. Y es un tono entre rojo, rosa... Me encanta. Es un tono como muy rojo, encendido. Este también lo han hecho súper, súper parecido, ¿eh? Porque yo lo tengo y es prácticamente igual. La verdad os digo, sí. Un rojo intenso, pero que también tira como... Es tan encendido que tira el fucsia. Este es el All Fire Up. Que también es de la gama así como de los fucsias. Uf, me encanta. Por favor, qué pasada de pintalabios. Es precioso. Por favor, mirad qué paleta de colores tan bonita. Estoy flipando. Este es el Russian Red. El famoso Russian Red. Que este es como un rojo, me imagino yo. Sí. Uy, qué rojo. Este es el rojo típico clásico de toda la vida. Vaya. El que nunca falla. Ahí está. Siguiente y penúltimo es el Heroin. Que este es un morado. Que es que... Que es que no hay palabras. El de MAC también es así. Es un tono preciosísimo. Madre mía, me está faltando brazo. Y el último que os enseño es el tono Pink Novo. Pink Noveau. Que este también tiene pinta de ser un rosita como pastel. Uf, pues este es bastante ponente, eh. La verdad. Este podría ser más clon del Candy Yum Yum. La verdad. Porque es como así más fuchsia. Es precioso, la verdad. Uy, este es un rosa Barbie, Barbie, Barbie. Preciosos. Me encantan. Todos. Y lo último fue esta paleta que... Y es que me encantó. Esta no sé la marca. En la caja tampoco venía la marca. Pero es que me gustó muchísimo. Bueno, lo dejo por aquí por si queréis saber algo más. Podéis parar la imagen. ¿Vale? No sé si se va a ver, pero tiene así como un caladito muy gracioso. Atención. Es una pasada de paleta. Mirad, por favor. Tiene una filita de sombras mate. Preciosa. Y otra de tonos... Vaya, de glitter. Prensado. Estos son glitters. Os voy a swatchear alguna porque no me quiero poner perdida de glitter. Pero vaya, es que tal y como lo estáis viendo ahí, así es. Si yo lo cojo con el dedo. Porque yo tengo otra paleta ya de glitter. Y es tal y como la veis. Pero con el glitter, por ejemplo. Voy a coger... A ver. Voy a coger de una esquinita porque me da como cosilla. Mira, he cogido la dorada y la plateada para que veáis. ¿Veis? Son glitter, glitter. Prensado. Que pigmenta además un montón. Y esto le da un pop a cualquier look. Así para la noche y tal. Vaya, chulísimo. Ya la veréis mejor el look, ¿vale? Es que no las quiero como toquetear mucho, mucho. Pero vaya, qué chula. Ay, me encanta. A ver, que no me quiero poner perdida de glitter. Y os hago también algunos swatches de la mate. Que es que son preciosas. Mira, por ejemplo, este tono. Súper pigmentado. Este tono vino. Este tono como más tejas. Bueno, son todas preciosas. ¿Veis cómo pigmentan, no? ¿Cuál me ha faltado? Esta. Pigmentan súper bien. Tengo que deciros que las mates, que normalmente decepcionan un poco, son súper cremosas. Mirad, ¿eh? Y transfieren muy, muy, muy bien. Mirad, ¿eh? Y solamente las he rozado porque me da como cosilla. Me he quedado alucinada. Es que no puedo decir otra cosa. Estos son todas unas primeras impresiones. Tocando así las cositas levemente. Haciendo, pues, swatches así del momento y tal. Pero es que nada me ha decepcionado. La verdad que os digo. Ya os comentaré, ¿no? El looks y tal. Yo de los labiales, pero eso. Variedad de color. Un packaging muy elegante. Porque son como los demás. Que me hace mucha gracia que tengan su nombre. Me ha gustado mucho. Estos. Tienen una pinta de durar increíble. Los de barra. Tienen pinta de que no va a durar tanto porque son en barra. Pero sin embargo, seguro que el labio está más cómodo. El iluminador tiene una pinta también estupendísima. Que ya lo probaremos. Ya lo veréis en acción. Y la paleta y las brochas que os digo. Por favor, es que con estos van a salir unos looks. Son súper pigmentadas, suaves. Porque no les quiero ahí meter el dedo a las de glitter así. Pero vaya, es que ya la estáis viendo, ¿eh? Ya la estáis viendo. Es preciosísima. Y solamente las he rozado y habéis visto cómo pigmentan, ¿vale? Pues así todas. Porque es que son preciosas. Y las brochas. Pues yo no sé. Yo no he comprado ningún seda así de zoeva nunca ni nada. Pero es que esto yo nada más tocarla. Y tirar así que no suelten pelo. Y la suavidad que tiene. Es que no tiene nada que envidiarle. Así que la verdad. Por lo menos así de primeras impresiones. Creo que no tiene nada que envidiarle. Porque es que ni son ásperas. Ni se le están cayendo los pelos. Pero ya os comentaré. No creo yo que se me caigan los pelos mañana. La verdad. Porque todas las que compráis brochas en esta página y tal. Estáis encantadas. Por el precio que tienen. El servicio que hacen. Así que. Además que son bonitas. Es que me gustan muchísimo. Pues nada. Hasta aquí este vídeo. Es que no quería extenderme muchísimo. Con muchos swatches de todo. Sobre todo eso. Los labiales. Sí. Para que lo veáis. Además. Ahora aprovecho y voy a hacer un... Una fotillo. Y la subo a Instagram. Y eso deciros que... Que me ha gustado todo mucho. De verdad. Que gracias a la página. Que os dejaré por aquí abajo la página. El enlace de la parte belleza. Y os intentaré dejar el enlace de cada cosita que yo he enseñado. También os dejaré por orden el... Los labiales. ¿Vale? Con su nombre. Como lo he aplicado de arriba abajo. Y de aquí también. Hemos empezado por aquí hasta aquí. También lo enseñaré todo. Y nada. Deciros que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido este haul. Ya me contaréis. Y si os ha gustado también. Y que os mande un besazo súper enorme. Chao. Bueno. Ha sido terminar el vídeo. Estoy aquí con una toallita. Quitándome los swatches. Y mirad los labiales en barra. Que yo decía. No. Son cremosos. Tampoco tengo yo la expectativa que dure muchísimo en el labio. Pues mirad. Te tiñen. Te tiñen la piel. Por lo tanto teñiran el labio también. Ahí se queda. Esto es una toallita húmeda. Normalmente los pintalabios en barra se van con el... Pues mirad. Yo me quedo flipada la verdad. Bueno. Y esto. Si no se van estos. Que son en barra. Y son más cremosos. Estos ya. Madre. Como me quito esto ahora. Madre mía. Bueno. Nada. Eso. Confirmaros que... Que tienen pintaza. Que tienen pintaza los labiales. Tampoco. Otro. Otro. Otro.